Que no, que no, que no lo representan, que no, que no, que no lo representan. Con la asamblea de vivienda, y he participado hasta ahora en mi asamblea de barrio, en Chamberí, creo que uno de los temas más importantes que tendrían que ir a los presupuestos es ayudas y moratoria para todos los desahucios que se están produciendo. El tema de la vivienda es de los más graves que se están viviendo. 400.000 familias, quizá más. Por ahí está Félix, que es una compañera de las que más se curran los stop desahucios, y tendrá los datos mejor que yo, pero es uno de los temas más graves. Entonces, la propuesta sería, primero, una moratoria de desahucios, que no se produzca ni un desahucio más. Segundo, que se acepte la modificación de la ley hipotecaria, la ILP, que va a presentar la plataforma de ajustados por la hipoteca, que se están recogiendo las firmas. Y tercero, para el alquiler social, para todo el mundo, porque la vivienda es un derecho y no puede ser un negocio, que todos los pisos de los bancos, que además les estamos dando dinero público, por lo tanto, son nuestros, si el dinero lo estamos poniendo nosotras, todos esos pisos para alquiler social. Porque si Banca es nuestra, porque ponemos el dinero, sus pisos también lo son. Y por último, por último, quería decir que yo he venido hoy con algunas dudas, aunque me vine el 25S, el 26, porque me molesta mucho cuando se criminaliza a compañeras y a compañeros nuestros, jóvenes de izquierdas. Por eso he venido con capuchos. Ya está. Así voy a ir, que me llame violenta. ¡Sí se puede! Si se puede, 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 si se puede. Necesitamos más. Uno o alguna soy de Alcorcón. En la zona sur tengo un equipo maravilloso en mi barrio de gente que está montando un periódico que de hecho lleva ya cuatro números, que se está financiando, autofinanciando y lo hacen de forma no lucrativa y el periódico está saliendo adelante, os animo a conseguirlo, ahora Alcorcón, en noviembre vuelve a salir, cualquiera se puede hacer con él en Alcorcón, tenemos una tirada de 10.000 ejemplares. También se puede ver la edición digital en la página web agonalcorcón.net. Vale, ahora os voy a comentar tres cosas. Primera cosa, analizando un poco los resultados de las elecciones gallegas, me llama mucho la atención que solo el 20% del censo haya votado al Partido Popular, pero en cambio el Partido Popular tenga la mayoría absoluta en el Parlamento. Me llama la atención que en Galicia haya cerca de 80.000 votos que no son representados en el Parlamento porque no han conseguido suficiente para un escaño y que esos escaños los ocupe el Partido Popular. Me llama la atención tremendamente que el Partido Popular necesite 14.000 votos para un escaño mientras que el resto de partidos tengan que llegar incluso a los 25.000. Esa es una realidad. Ahora vamos a hablar de otra segunda realidad, la dictadura mediática en la que vivimos. ¿Qué medio hay alternativo que sea mayoritario o que tenga alcance toda la sociedad? Ninguno, ninguno. Es más, ¿quién de vosotros diría que no iba a ganar el Partido Popular las elecciones en Galicia? Nadie. ¿Por qué? Porque llevan meses los analistas, los periodistas, todo el mundo que está en la televisión pública, de todos los canales, incluso los designos de izquierdas, asumiendo por realidad que el Partido Popular gana las elecciones. Nos están engañando. No quiero saber lo que hay detrás de las urnas. Pero lo que sí que está claro es que nos inducen a pensar lo que quieren que pensemos y lo que quieren que creemos que va a pasar en las elecciones. Eso para empezar, se tiene que saber. Porque aquí, no sé si lo sabéis, pero es súper oscuro que un periodista pueda tener acceso a las urnas electorales, a los colegios electorales, mientras que en otros países de Europa, un periodista pueda acceder a los colegios electorales para tener información. En España eso está completamente filtrado. Lo digo como experiencia de las anteriores elecciones nacionales. Tercer punto. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, de la educación. Y es que el escalofrío que me recorrió el cuerpo fue tremendo cuando me enteré que la nueva ley de la mejora educativa del ministro Bert incluye quitar materias como la historia de España. Es increíble que un ministro diga que los totalitarismos y las dictaduras no importan y no son trascendentes y no las tiene que saber una sociedad. Es increíble. Y más, a este señor que es sociólogo, a este señor que es sociólogo le deberían de quitar el título. Y no solo deberían de quitarle el título, sino que le deberían de inhabilitar, de echarle de toda institución pública y hacerle dimitir como ministro de Educación. Vamos a terminar con el tema de Educación. Dicen que el estudiante que repite, que es un vago, yo creo que la gente no está para perder el tiempo ni para perder el dinero. Creo que el estudiante que repite, repite por una u otra cosa. Pero el estudiante que repite quiere seguir en la universidad porque sigue yendo. Es un insulto que el hecho de repetir, de ventaja a los que más recursos tengan, que pueden repetir indefinidas meses, pueden pagarse academias, pueden pagarse profesores particulares, etc. Vamos a terminar con el tema de Educación. Porque lo que es sangrante es que la educación no sea universal y gratuita. Es más, lo que es sangrante es que se eleven de forma exponencial las tasas académicas. Cuando debería de ser, por ley, una disminución periódica hasta llegar a la total gratuidad de los estudios. Tanto primarios, como secundarios, como superiores. Por eso, ahora que estamos proponiendo un proceso constituyente, incluir como derecho universal y gratuito la educación de todo grado. Es más, a todo gobierno que se le ocurra tocarlo, que se le ha obligado a dimitir, o si no a dimitir, a convocar un referéndum para ver si tiene legitimidad. Eso es todo. ¡Sanidad y educación! ¡Mala privatización! 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 ¡Mala bien! ¡Bromas tardes! Hacía mucho que no cogía el micrófono. Os quiero, os necesito y os envidio. Vamos a hacer una propuesta que para mí a mis años es la única salida que hay. Y es, estos señores que desde el 39 al día de hoy, que son las mismas castas y los mismos apellidos, son los que están haciendo sufrir a miles de personas, sobre todo a miles de vosotras y vosotros, la juventud. Pero yo digo una cosa, es mi opinión. Tienen los días contados. Esta monarquía no se sostiene ni hay quien la aguante. Y ese parlamento, menos todavía. Y no digamos el gobierno. Miles de españolas y españoles estamos esperando que se haga justicia algún día en este país. Y la justicia sería que hoy todos esos que he dicho el parlamento, el gobierno y el sistema que es la monarquía, tiene que desaparecer. Ya está bien, es la solución que tenemos todas y todos unidos. Y como una piña, para que se vayan, hay que hacer una llamada a cortes nuevas, a un gobierno de transición y luego votar si queremos que haya esa monarquía o queremos una república. Yo no me voy a ir, no me voy a ir.